Seguimos, la policía judicial descubre un cargamento de municiones que tenía como destino los grupos irregulares de Colombia. Alex Ceballos nos informa que hay cinco detenidos. En tres operativos la policía judicial evitó el tráfico de armas y frustró los planes para secuestrar a un empresario ecuatoriano. En el primer caso, el trabajo de inteligencia permitió descubrir 44 mil municiones con punta hueca, que según los agentes, sirve para incrementar el nivel de destrucción. Municiones con mucho poder destructivo, además encontraron 500 cartuchos calibre 22. El cargamento era transportado a través de los correos privados. Viajaron desde Cuenca, Quito, y tenían como destino a Tulcán, en la frontera con Colombia. Creemos que esta munición posiblemente estaba destinada a grupos irregulares. Pensamos que hacia allá íbamos. En el segundo operativo la policía capturó una peligrosa banda que planificaba el plagio de un empresario en la capital de la república. La banda tenía en su poder dos fusiles FAL, dos alimentadoras, un chaleco antibalas, teléfonos celulares, pasamontañas y dos pares de esposas. Pese a que el fiscal solicitó la prisión preventiva, el juez vigésimo cuarto de garantías penales de Pichincha dispuso la inmediata libertad de los detenidos y ordenó medidas cautelares por considerar que existía una duda razonable. De la información que tenemos, los ciudadanos detenidos dijeron que no conocían, que transportaban nada más y nada menos que 44 mil municiones, sino que pensaban que eran repuestos de automóviles. En Quito, Alex Ceballos, Ecuavisa.